¡Bienvenidos! Soy Jesús Leandro. Celebremos 50 años de música con la voz del excantante de Témpano, Alexis Peña y el grupo Poker. Y ahora, ¡celebremos los años 60! ¡Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas! ¡Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia! ¡Sin la menor indulgencia, Eva María se fue! Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también se muero para estar con mi amor. ¡Celebremos la música de los 70! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!